El Intendente Municipal, señor Mario Meoni, acompañado de la Secretaria de Economía, señora Valeria Arata, recibió al Diputado Nacional Gustavo Ferrare, en el marco de una visita a la ciudad en la que se llevó adelante una agenda en torno a la violencia familiar. Luego de realizar la base estabilizada en la zona del barrio Fuetra, en cercanías del Club Sarmiento y de Emilio Mitre, el gobierno local continúa ejecutando esta obra en los barrios Nuestra Señora del Carmen y La Rory. En estos sectores de la ciudad se harán 23 cuadras de base estabilizada para mejorar las arterias y tener calles en buenas condiciones. Con la colocación de plantines de claveles y el cambio de los adornos que cuelgan de las columnas de iluminación, el gobierno local está realizando una serie de tareas en la plaza principal. El Intendente Municipal, señor Mario Meoni, y el Jefe de Relaciones Institucionales de Walmart, Gastón Sandler, presentaron a empresas locales el programa PYME, a través del cual las industrias juninenses podrán vender sus productos en la sucursal de Chango Más, que se inaugurará el próximo 16 de diciembre. Con el trabajo de un regador y de una moto niveladora, el gobierno local está ejecutando trabajos de mejoras en las calles del barrio Bicentenario. Las tareas se realizan en Avenida La Plata, en Llanxoré, entre La Plata y Alberti, en Pasaje Democracia, Vergara, Juan de Justo y Padre Guío. Días atrás, personal del Centro Teso o Gnosis Municipal realizó castraciones en el barrio Los Almendros. En este lugar se hicieron 18 castraciones tanto de perro como de gatos. Cabe recordar que se continúa vacunando en algún lugar de la ciudad, con el objetivo de que todas las personas de la ciudad tengan acceso a la vacunación. El municipio está acondicionando la oficina en donde funcionará el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad. El mismo estará ubicado en un local cercano al MAJ, en plena Avenida Roque Sáenz Peña. Allí se instalarán los monitores, televisores y los controles para monitorear las cámaras y dar aviso a la policía si sucede algún ilícito. La Secretaría de Obras Públicas continúa ejecutando trabajos para completar la obra de cordón cuneta en la colectora de Avenida de Circunvalación en el barrio Gregorio González. En este sector se ejecutan 16 cuadras de cordón cuneta para mejorar el barrio y tener calles colectoras en buen estado para su circulación. Personal de la Dirección de Obras Sanitarias Municipales está realizando a efectos de acompañar la construcción del desagüe pluvial denominado Aliviador de Capitán Vargas, las modificaciones de las trazas de las cañerías distribuidoras ubicadas en calle Martín Fierro, esquinas 12 de Octubre y Levenson. La Dirección de Deportes del Gobierno Local informa que a partir del próximo lunes 3 de enero de 2011 comenzarán las escuelas de verano que se desarrollarán en diferentes lugares tales como Con el trabajo de un regador y de una motoniveladora el Gobierno Local está ejecutando trabajos de mejoras en las calles del barrio Bicentenario. Las tareas se realizan en Avenida La Plata, en Chanchoré, entre La Plata y Alberti en Pasaje Democracia, Vergara, Juan de Justo y Padre Guío. Se realizó la ornamentación de la Avenida Roque Sáenz Peña donde se adornaron las columnas de alumbrado público con motivos navideños. Por otro lado, en la Plaza de las Fuerzas Armadas se decoró la Araucaria como todos los años mientras que en la Plaza Sarmiento, del barrio Belgrano, se realizó la ornamentación del pino que allí se encuentra y se adornó todo el perímetro de la calle.